La realidad no va a ser, pero, la verdad es que... ¡Oh, por favor! ¡Mira las lotes de Poncey! ¡Tú no vas a salir de esta torre! ¡Jamás! Demasiado débil para manejarme fuera, ¿eh, madre? Bueno, eso ni se va a mis artes. ¡Oh, por favor! Estoy dispuesta a ofrecerte un trato. ¿Qué trato? Geniala, por la noche, iluminarán todo el cielo con esos farinillos. Tú serás mi guía. Me llevarás hasta ellos y me traerás a casa sana y sana. Oye, ¿estás un pelín misteriosa mientras me vendas la mano herida con tu pelo? Intenta no ponerte histérico. Brilla, linda flor, dame tu poder, vuelve el tiempo atrás, torna a lo que ya fue. ¡Apártela! 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 ¡Apártela!